Amén, pues aquí ahora estamos listos para arrancar con Vision Fest, el primero que hemos tenido y pues gusto en saludar a cada persona que está conectado y pues vamos a ir para adelante para no tomar demasiado tiempo. Ya pasaron 10 minutos. Bueno, lo primero que quiero es explicar los objetivos de este nuevo sistema. Hemos desarrollado un nuevo sistema para la misma misión de siempre. Es la misma iglesia. Estamos trabajando para establecer su reino en el universo. Hay tres pases. Se cumple la segunda con la gran comisión. Hay cinco propósitos o metas de para cumplir la gran comisión. Y crecemos por medio de siete niveles de discipulado. Nada de eso cambia. Pero para cumplir nuestra misión, queremos usar nuevas herramientas de este siglo para lograr los siguientes objetivos de este sistema de trabajo que vamos a empezar a implementar en la IBVIMX. O sea, seguimos siendo una iglesia que existe para adorar a Dios y amar a las personas. Y quiero aclarar varias cosas aún antes de empezar. No, o sea, aunque yo sí creo que hay principios bíblicos que estamos buscando implementar. De ninguna manera estoy diciendo que este sistema es un sistema que viene en la Biblia. Ok. Quiero aclarar. Es un sistema humano. Igual como un programa los domingos en la mañana que se canta tantas alabanzas. Y luego cada programa es diseñado de una manera humana. No es que en la Biblia viene ese orden, pero en la Biblia incluimos cosas que sí vienen en la Biblia, ¿verdad? El ofrendar viene en la Biblia, el alabar y cantar a Dios viene en la Biblia, el predicar viene en la Biblia, orar viene en la Biblia y muchas cosas así. ¿Sí? ¿Sí, Pablo? Ah, ok. Pensé que querías comentar algo. Entonces, eso creo que también aquí vamos a, estamos incluyendo principios bíblicos dentro del sistema, pero el sistema en sí, sí, es creado por hombres, pero quiero decirte que es, es, es un sistema que creo yo es eficiente. En primer lugar, mucho de esto nace porque yo le pedí a Eric, a quien encargué el ministerio de FEBA IMX, es un ministerio inexistente, hay unos cuantitos que se estaban conectando, pero estábamos poniendo nada más una cámara y transmitir Facebook de esa forma y cambié mi manera y al inicio de la pandemia, pues sí, estaba súper en línea. Después, ok, ya es tiempo de regresar, y sé que hasta llegué a predicar bastante fuerte. ¿Qué les pasa? Si somos creyentes, ¿por qué estamos en casa? Vénganse. Y siento que tal vez me pasé. No es que no fuera bíblico lo que estoy diciendo, pero creo que estaba siendo bastante fuerte en ese aspecto y como que ignorando el aspecto en línea. Sin embargo, a través del tiempo y orando y buscando a Dios, llegué yo a la decisión y conclusión. Miren, va a haber gente que se esté conectando de otras partes del país. Aún dentro de la Ciudad de México va a haber personas que así van a empezar, van a comenzar viendo de la ventana desde afuera sin entrar a la casa. Y primero quieren ver las redes, quieren escuchar los mensajes, quieren ver lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo y conocer a algunas personas, hacer clic y luego por fin poner pie. Y algunos ni en ese tiempo se van a empezar a tomar el discipulado en línea, pero yo estoy fuertemente convencido. Es imposible que tengas el Espíritu Santo y que te estés creciendo y madurando espiritualmente sin llegar al fin. En algún momento bajo la convicción Espíritu Santo, yo necesito de conectarme físicamente en compañerismo real con otros clientes en una iglesia local. Yo creo firmemente que llegará, todos llegarán a ese punto de hacer eso, es lo que creo. Pero mientras, ¿por qué no? Algo es mejor que nada y aunque y llevarlos hasta el punto que ellos necesitan para llegar a ese punto, pues trabajar con ellos hasta ese momento, pues en línea. Entonces, llegué de mi viaje de Estados Unidos diciendo vamos a poner FEV IMEX, pero no como poner una cámara a todo lo que estamos haciendo en presencia, sino trabajar en línea con los de en línea como una comunidad casi casi separada, independiente de la iglesia, como una segunda iglesia. Claro que está conectado con IMEX y por eso lo estamos llamando Familia Extendida FEV IMEX. Entonces, le pedí a Eric venir con la estrategia. Él está en un trabajo que todo es por digital marketing y digital networking. Es trabajar en redes. Lo que Marce ahora tú también estás haciendo, lo veo para tus productos. Es el sistema de trabajo nuevo, sistema moderno y más por la pandemia, en donde casi todo de ventas se va a hacer por las redes, por WhatsApp y por haciendo networking de manera digital. Entonces, usando los mejores principios, usando lo que ellos ya están haciendo y es una compañía que tiene muchísimo éxito. Él vino con un sistema que cuando lo escuché dije esto va perfecto a la mano con lo que quiero hacer de manera presencial y vi inmediatamente cómo se puede aplicar de manera a nuestra iglesia en general. Ninguna iglesia que yo conozca, por lo menos que yo conozca, a lo mejor hay, yo no lo conozco. Nadie tiene un trabajo específico de seguimiento, ni antes de la pandemia. Ahora con la pandemia, el evangelizar y hacer seguimiento es diferente y queremos implementar un sistema que creo que va a funcionar y trabajar bastante bien. Además, si tú veo, veo que en todo, aún en tarjetas de crédito, aplicaciones como Starbucks, Rappi, Uber Eats o Uber mismo, Waze, todos se manejan con incentivos y todos se manejan en rangos. Y conforme tu nivel de consumo, tu nivel de lealtad, ellos recompensan tu lealtad y eso te incentiva a seguir creciendo, a echarle más ganas para mayor beneficios. Y, 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 pero obviamente para subir de beneficios tienes que subir de lealtad, consumo y responsabilidad. Entonces, cazando eso también, yo desde años, Pablo es testigo, desde años, aún antes de que llegara Alfonso a nuestra iglesia, yo había hablado con él de que necesitamos un sistema de incentivos, o sea, de trabajar algo de incentivo y nunca, nunca supimos cómo ni qué, ahora sí, lo vamos a explicar, ahora vamos a explicar y también queríamos que fuera muy visible, muy tangible. Hay personas que batallan con crecimiento espiritual porque no se sabe, no, no saben medirlo y no es medible realmente. ¿Cómo se mide? ¿Qué tanto te estás conformando en imagen de Cristo? Son metas de calidad, como le decimos en la máxima meta de Dios. Entonces, queremos tratar de tomar la vida cristiana y dividir todo el steak en pedacitos y aplicar lo que yo aprendí en taekwondo. Esto, déjame explicar, realmente en taekwondo no hay colores de cinta, es una sola cinta que te dan, una, blanca. Y antiguamente, conforme trabajabas día tras día tras día, pues, ¿qué va pasando? Se bromea, pero es verdad, es cinta negra, pero de mugre. Así es la cinta negra, es una cinta blanca que se ha trabajado tanto que ahora es negra. Y una cinta blanca no se convierte en una cinta negra en una semana ni en un año, va a tomar cinco, diez años para que pueda crecer al nivel de que ya es una cinta negra. No les daban cintas negras, es que ya se ve la cinta. O sea, eran tonos grises antes, por decirlo así. Es una cinta gris, o sea, no es blanca, pero tampoco es negra, está en medio, ¿sí? Pero después lo que hicieron es, ok, ¿cómo motivamos a los niños a que le echen ganas cinco, diez años un compromiso en un arte marcial? Pues entonces dividieron cinta negra en diez grados y luego dividieron otros diez grados antes de cinta negra y cada grado tiene sus colores y luego primero nada más eran cinco grados y luego los dividieron esos cinco en otros grados para que como que le acerca y pequeños avances celebra en grande y así se motiva de llegar de blanca a negra. Bueno, cazando todo esto de digital networking con los incentivos y sistema de recompensa que se trabaja hoy en día, con estos colores y rangos como se ve en Taekwondo, hemos creado este sistema. Los objetivos de crear este sistema son seis. Uno, una mentalidad enfocada. Creo que una de las herramientas, no la más, pero una de las más grandes del enemigo es distracción. Si logra distraernos, si nos distraemos, entonces es muy fácil no avanzar, no avanzamos y por eso tenemos que mantener una mentalidad enfocada, sobre todo los que están apenas empezando la vida cristiana y no tiene mucha madurez. Número dos, un ambiente edificante que anime, que anime, que levante, que equipe, que mejore. Es algo que vamos a crear, queremos crear un ambiente edificante. Así como en algunos negocios, así como en algunos negocios, si alguien firma o logra pasar nivel, todos se paran y dicen, oye, tenemos uno, ¿qué más? Y se celebra, se celebra, se grita, se aplaude y luego se sigue trabajando. O sea, queremos crear un ambiente edificante, positivo, que anime, no tóxico, no positivismo tóxico, de que hay todos colores de rosa y todo. No, pero que edifique, que edifique. Número tres, queremos un crecimiento visible, que sea visible para ti. Voy creciendo, voy subiendo, si se ve avance, me siento avanzando y se ve que estoy avanzando. ¿Por qué? Porque vamos a mencionarles y mostrarles que va a haber colores para cada nivel de compromiso. Colores para cada nivel, para que te animes, así como en taekwondo, los colores de la cinta, cinta esto, cinta esto. Ah, mira, voy subiendo, voy creciendo. Un crecimiento visible, visible y se celebran las graduaciones de un rango a otro rango. Número cuatro, un seguimiento profesional. Profesional, bien hecho. Como te digo, yo no conozco ninguna iglesia de Rivi que tenga un sistema claro, específico, estratégico de seguimiento. Nada más es, pues búscalo, anímalo. Pero no hay un sistema de seguimiento profesional. Queremos darles la atención a la gente que va llegando a nuestra iglesia y hay un seguimiento y todos pueden, vamos a involucrar gente ahora en niveles más bajos a que hagan trabajo a su nivel, pero donde no todo depende nada más del pastor o los pastores, sino que la iglesia hay más seguimiento profesional. Número cinco, el objetivo de apalancamiento constante. Y vamos a apalancarnos de cosas en el sistema, pero también apalancarnos de gente más avanzada. Y puedo darme cuenta, no nada más el pastor me puede ayudar, me puedo apalancar con un discipulador, me puedo apalancar con un maestro. Van ahorita a entender estos niveles de compromiso. Y por último, un incentivo generoso. Ok, vamos a proveerles incentivos generosos. Ahora, les repito, nunca hemos visto esto. Esto es algo totalmente nuevo y totalmente original que nosotros estamos creando. Y sí, como dice Eric, vamos a hablar de cómo edificar y dar seguimiento en las demás clases o sesiones de Vision Fest. Así es. Entonces, yo nada más estoy dando en general las cosas, en general explicando, pero todas estas cosas se van a explicar a más detalle. Ok, pero también queremos dar, como dice aquí, incentivos generosos. Queremos animar a que uno quiera subir de rango, subir de nivel de compromiso. Y ahorita les voy a explicar. Ok, entonces, rápidamente nada más les quiero mostrar el nivel cero es asistente. Eso nada más alguien que llega a la iglesia. No, no conoce nada. O sea, nada más que llegue. Ya estás entrando al sistema de seguimiento, pero ni siquiera estás en un nivel, por decirlo así. El primer nivel es ser creyente. Ese es el primer nivel que recibes a Cristo, que tengas a Cristo en tu corazón. Ese es el primer nivel. El nivel número dos. Ah, primero. Primer nivel es cinta blanca. O vamos a regalarles playeras, más bien. Una playera blanca. Lo voy a explicar más adelante. Pero blanco, ¿por qué? Porque ha sido rescatado, salvado. La sangre de Cristo ha lavado sus pecados. Y ahora es blanco como la nieve. Entonces, el primer nivel es creyente. Y va a tener una playera blanca. Lo digo porque en los Vision Fest vamos a estar todos con nuestras playeras de rango. Y nivel de compromiso. Y todos van a traer su playera. Y se va a ver chido ver la iglesia y ubicarnos. El segundo nivel es miembro. Para eso, pues, nada más, o sea, es alguien que ha sido bautizado y es miembro de iglesia. Y eso es playera naranja. Es dorado. ¿Por qué? Pues, somos una iglesia increíble. Increíble, de oro. Y queremos que se sientan así y los veamos así. Ahora, nivel número tres. Discípulo. Es de color verde. Porque es verde para crecer. Es como un árbol que está creciendo. Y está reverdeciendo, dice la Biblia. Pues, va a, entonces, color verde va a tener playera verde. Discípulo. Es simplemente alguien que está tomando el discipulado uno. Alguien que tenga un discipulador que está asignado a su vida. Ahorita vamos a explicar otras cosas. Número cuatro. Número cuatro. Colaborador. Está, eso es azul. Porque estos son los que sirven. Están participando en algún área de servicio. Ahora, cosas van a cambiar. Si tú no estás siendo discipulado, no puedes participar en servir. Queremos que hay alguien que pueda hablar contigo. Decir, oye, ¿qué está pasando? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué está llevando su vida? Y si está haciendo las cosas mal, pues, ya nos está representando a la iglesia. Por eso tenían la playera azul, logo de la iglesia. Y los domingos yo puedo decir, mira, si necesitas algo, tienes alguna duda, ve con alguien que tiene playera azul. Ellos van a siempre, cada domingo, traer la playera azul. Porque están participando, están sirviendo. Siempre, cada domingo van a traer la playera. Entonces, vas a tener que tener otras formas de vestirte diferente. Cambiar de zapatos, cambiar de pantalones. Porque la misma playera, domingo, ¿qué sirves? Para que la gente te ubique, te ubique. También, el color rojo, aquí vengo. El nivel cinco es ministro. Los ministros son los que enseñan la palabra de Dios. Porque se ha confundido servicio y ministerio con muchas iglesias. Lo usan de forma alterna. Pero realmente, ministrar, ministrar es compartir la palabra de Dios en alguien. Porque el ministerio es eterno. Y las únicas dos cosas que son eternas es la palabra de Dios. Su palabra permanece para siempre. Y el alma del cristiano, que es salvo, es eterno. Nunca muere. Tiene vida eterna. Entonces, el ministerio es invertir en la eternidad. Es instalar la palabra de Dios, que es eterna, en las almas de los hombres, que también es eterna. Entonces, son eternas. Entonces, o es eterno. No sé cómo decirlo. Pero eso es ministerio. Servir es participar en tocar un instrumento. Servir es ser edecán y dar abrazos o repartir sobres. Es servir, es traer una comida, es hacer algo. Para ser colaborador, que es un siervo, nivel cuatro, necesitas estar siendo discipulado. Alguien te tiene que estar discipulando. Ese es el nivel tres. Tres viene antes de cuatro. Y ministro, ya tú eres líder en mi iglesia. En nuestra iglesia, tú eres un líder si llegas a ministro. ¿Y cuáles son los ministros? Hay cuatro niveles de liderazgo. El nivel más básico, nivel uno de liderazgo, está con color rojo. Porque, pues, esa pasión de servir. Y son los más visibles los domingos. Azules y rojos. Ellos son los discipuladores. Nada más tienes que estar enseñando la palabra de Dios a otra persona. Uno a uno, discipulado. Son discipuladores. Es la manera más básica. Y esos son los líderes de primer nivel más básico, los discipuladores. Los maestros tienen playera café. Café. ¿Y por qué? Porque estamos ahora llegando a colores a cinta negra, que es el pastor. Entonces, café, pues, es un poco más. Estás más cerca. Y vamos a explicar cada nivel después. Pero nada más es alguien que puede ahora empezar un grupo pequeño. Y está enseñando como cursos o liderar un grupo. Está enseñando la palabra de Dios a otras personas de manera más grande y oficial. Diáconos en morado, porque de Dios, aún más cerca y ellos al color negro. Y los diáconos, pues, son personas que son parte en la Biblia. Pastores diáconos son los únicos oficios oficiales del liderazgo dentro de una iglesia. Y esas son personas que están sirviendo. Entonces, eso del diácono y luego los pastores. Ahora, pastores, no nada más los pastores líderes o pastores que van a dirigir una iglesia. Pastores son los que van a estar encargados de la estructura y equipo de trabajo. Y eso se va a explicar en otro tiempo o tal vez ni se va a explicar ahorita. Vamos a empezar a implementar. Pero hemos trabajado duro para mejorar la estructura del trabajo de organizar la iglesia y liderar a la iglesia. Y entre nosotros, que ahora vamos a llamar la directiva de la IBIMX. Antes lo llamamos el STAP, pero vamos a hacer una diferencia. La directiva de la iglesia, pues, son los maestros, diáconos y pastores. Esa es la directiva. Y el hecho de ser el encargado, por ejemplo, de un ministerio como el equipo anfitrión, por decir, o el pastor de jóvenes. Pues, no tienes que ser pastor de una iglesia para ser pastor. Es ser uno de los líderes del más alto nivel de compromiso. Ejemplo, ya has sido líder servicial como diácono y ahora tú puedes entonces liderar en ese nivel. Queremos que todos se aspiran a ser pastores. Tengo un llamado especial. Obviamente, va a haber pastores de campus, pastores líderes. Eso es todavía otra cosa. Va a haber misioneros, que también va a ser otra cosa. Son personas que tienen un llamado especial de ser enviado a otras culturas. Pero, por lo menos, ahorita, esto es lo que queremos estar haciendo. Estos son los niveles de compromiso. ¿Hasta ahorita alguna pregunta o duda? Si sí, tienes que levantar la mano virtual. Yo no te puedo ver la cara realmente, pero si lo haces, subes hasta arriba en mi pantalla y te puedo ver. Si no hay, pues, sigo adelante entonces. Perdón, es que ya te ibas a callar. Digo, ya vas a cambiar de tema. Ok, sí, adelante. Es que, la verdad, ya me confundí un poquito con lo de servicio y diácono. No escuche bien, discúlpame. Ok. O sea, diácono es alguien que sirve, obviamente. Sirve al pastor, sobre todo, y sirve a la iglesia. Entonces, pero es también, son los líderes. Felipe, el evangelista, era un diácono. Esteban, el primer mártir que predicó, y el mártir en Hechos 7, era diácono. Entonces, son líderes, son líderes justo debajo de un pastor. Y tienen requisitos de cualidades de carácter especiales que se mencionan en Primera Timoteo 3. Entonces, ahorita voy a explicar más a fondo cada uno de estos niveles. Simplemente quería mencionar. Cuando hablamos de servir, estamos hablando simplemente de participar. Como edecán, alguien que cuenta, alguien que trae la comida, alguien que toca los instrumentos. Alguien que, eso es servir. Eso es servir. No estás enseñando palabra de Dios, pero estás participando en la iglesia. Esos son los colaboradores. Eso es nivel 4. ¿Se entendió? Sí, gracias. Excelente, excelente. Entonces, lo importante aquí es, no solamente, cuando hablamos de apalancarte, no nada más estás apalancándote del sistema que estamos proviendo. Si puedes apalancarte de la gente, ubicas a alguien que está en el quinto nivel de compromiso, está en rango 5, pues es un ministro, es un líder. Y puedo pedir que me ayude, por ejemplo, si estoy prospectando a una nueva persona a que se conecte a las presentaciones de la iglesia. Ahorita va a entender lo que son el sistema. Y ahorita se lo voy a pasar a Alfonso para que vaya explicando. ¿Quieres seguir con mi pantalla o quieres que me quite y tú lo tengas? Con tu pantalla está perfecto. Chido. Muy bien, muy bien. Déjenme ver, perfecto. Muy bien, pues vamos a continuar con el panorama general de esta nueva sistema de trabajo de nuestra iglesia. Y entonces, hay varios elementos que están conformando nuestro sistema. Entonces, hay unos nuevos, hay otros que ya conocemos. Y dentro de los nuevos está este primero, que es el Mindset y Oración. Ahorita les voy a platicar qué es. Ahora tenemos estos cinco. El segundo, Presentaciones, también es nuevo. Tres, Grupos Pequeños, que ya ahora saben cuáles son. Cuatro, Disipulado. Y cinco, Los Servicios Dominicales. Entonces, el primero, ¿a qué nos referimos con el Mindset y Oración? Pues, esto es un nuevo elemento que queremos incorporar y es al inicio del día. De lunes a viernes, lo que hacemos usualmente es a las ocho de la mañana, es el tiempo de la oración. Nos conectamos para hacer la oración. Pero además de esto, queremos implementar el Mindset. ¿Qué significa o qué se compone de un devocional, un reto, algo de liderazgo para cargarte de energía, de ánimo para empezar el día? Puede ser un tip profesional, puede ser algo para el liderazgo, algo para tus seguimientos que cada persona va a estar haciendo para que te recargues de energía, te recargues de ánimo, que conozca las estrategias y que sepas cómo conducirte en el día, sobre todo para todo lo demás que vamos a estar haciendo. Eso es el Mindset. Lo va a estar dando varias personas líderes de nuestra iglesia y también queremos invitar a otras personas líderes de RIVI. Entonces, imagínense por ahí conectarnos a las siete y media y de repente que está ahí Felipe hablándonos de las cinco cosas más importantes de liderazgo. Entonces, ahí es súper padre empezar el día con esta información y luego solamente media hora, siete treinta a ocho y a las ocho continuamos con la oración. Eso es lo que queremos continuar. Que eso está ubicado, déjenme les digo, en esta, en este calendario. Bueno, esta imagen que ustedes están viendo es la una semana, es una semana de trabajo, si así lo queremos ver. Entonces, en la parte inferior, para que no se confundan, en la parte inferior donde están los días, es la hora empieza de abajo hacia arriba. Entonces, pueden ver, en la parte inferior, del lado izquierdo, están siete treinta y luego ocho y diez y así hasta las nueve de la noche. Entonces, pueden ver que lunes, martes, miércoles, jueves y viernes a las siete treinta está el Mindset. Termina a las ocho y es la oración que usualmente tenemos. Entonces, el otro elemento es, elemento nuevo, nuevo, son las presentaciones, que es el número dos. ¿Qué son estas cosas de las presentaciones? Pues nos estamos refiriendo a que todos los días, en la noche, a las nueve de la noche, de alrededor de cuarenta y cinco minutos, va a haber una presentación. Bueno, ¿y de qué se va a tratar esto? Entonces, aquí es donde, una de las cosas donde radica lo innovador de este sistema. Y es que todos vamos a estar trabajando durante el día o durante la semana para llevar, invitar gente a estas presentaciones. Y es a lo que ahorita nuestro pastor le llamaba prospectar. Entonces, tú tienes algún conocido o algún desconocido, pero lo contactaste por WhatsApp, por Facebook, por Facebook, alguien del trabajo, quien sea. Pero tú le vas a decir, te invito a las nueve de la noche a escuchar una presentación. Entonces, estas presentaciones es para gente que es totalmente inconverso, totalmente nueva, que conoces, conocidos o totalmente desconocidos, pero que de esos amigos que tienes en Facebook, pero que ni sabes quiénes son, de esa gente, ¿verdad? Entonces, queremos que todos los días de la semana exista esta opción. Entonces, ¿qué va a haber aquí? Ahí está a las nueve de la noche. Lo pueden ver hasta la parte superior. ¿Qué se va a presentar aquí? Los que ya conocen Casa de Amistad y se acuerdan de la primera lección, habla esa lección de la necesidad de tener conocimiento espiritual. Entonces, esa es una muy buena información para pescar, para aganchar a los nuevos personas totalmente inconversas, agancharlos para que conozcan después a nuestra iglesia. La idea es que después de que escucharon esta sesión, alguien les pueda hacer una llamada de seguimiento y que esa persona quien la invitó la pongas en tu lista de seguimientos, que más adelante les vamos a explicar de qué se va a tratar eso, en una lista de seguimiento para que no se pierda. Ahí como un invitado y no sepamos nada de él después, sino que esté en tu lista de seguimientos y si está en tus seguimientos es porque es un seguimiento. Entonces, tienes que darle esa continuidad a la invitación que realizaste. Entonces, ese es el segundo. El tercer elemento que está, este, si te regresas poquito, nada más para no pasarme. Ahí está, los grupos pequeños, este es más sencillo, ya sabemos qué es, que son casas de amistad, que está ahorita los viernes a las ocho de la noche, está los miércoles, que tenemos dos grupos de Estudiemos la Biblia, con Bárbara, allá en el centro de la ciudad, en casa de Gis, por acá en, en, este, por el metro General Anaya, y esos son los grupos pequeños, aunque también. Y a la una, los domingos. Incluimos los grupos de los domingos, como adultos, como jóvenes. Entonces, esos son los grupos pequeños. Después, el cuarto elemento es el discipulado y los cursos que ya tenemos, ya establecidos, que vamos a seguir haciendo, obviamente son súper importantes, y esos ya tenemos un tiempo los sábados, los sábados, sobre todo para descubrimiento. Entonces, pero van a seguir los cursos de nuevos miembros, primeros pasos, inclusive ya saben que tenemos ahí muy buena trabajo en equipo con RIVI, la red de iglesias para discipulado 2, hijos del trueno, y otros cursos más avanzados que deben ir tomando. Entonces, el siguiente y último fue servicios dominicales, también ya lo saben, tenemos tres, tres el domingo a las diez, que es Fevallemex, nuestro servicio virtual, a las once, al que todos los domingos nos vemos, y por Zoom a las siete de la noche. Eso va a seguir igual. Entonces, vayan viendo, o si quieren tomar una fotito ahorita ahí a esta pantalla, para que los vean. También en la parte de abajo, ustedes pueden ver que el tiempo de discipulado, para otros cursos, para otras capacitaciones, es libre. Eso dependiendo de cómo se vaya dando, o también cómo te pongas de acuerdo con tu discipulador. Obviamente, para qué día, qué hora se van a ver. Eso es libre. Pero este es nuestro calendario de una semana de trabajo, para que lo tengas ahí a la mano, tómalo fotito, o apúntalo, para que no se les pase. Entonces, también, hay tres cosas, tres cosas bien importantes que queremos aquí hacer. Que es una nueva cultura, y lo queremos ver así porque requerimos de nuevos hábitos si queremos resultados. Entonces, si todos le entramos a esto con muchas ganas, aunque no nos guste tal vez manejar redes sociales, si todos le entramos, va a funcionar, y va a funcionar muy chido. Pero si no le entramos, pues la verdad es que no creo que funcione, porque pues hay que trabajar para esto. Y el primer nuevo hábito que queremos desarrollar es tener siempre libreta y pluma. Siempre, siempre. ¿Y esto para qué específicamente? Para los mindset, ¿no? Para las predicaciones los domingos, para los grupos pequeños, para todo lo que se enseña, tú vas apuntando ahí todo, absolutamente todo, para poderlo repasar, para poderlo compartir después, enseñar inclusive, ¿verdad? Y también para tener tu lista de seguimiento. ¿Qué persona vas a invitar? ¿Qué persona ya se conectó a qué grupo, a qué capacitación, con quién lo apalancaste, a qué líder, con qué líder lo conectaste? Entonces, es bien importante tener todo ahí organizado. ¿Y por qué recomendamos pluma y libreta y no una aplicación o tu calendario? Pues, creemos que si lo apuntas así con tu mano, se queda más la información y es más fácil recordarlo. Número dos es el rendimiento de cuentas. Y eso, no solamente apuntar las cosas, sino que queremos tener un nuevo hábito de rendir cuentas en todas las áreas de nuestra vida. Últimamente lo hemos estado haciendo algunas personas. Yo he hecho, creo que un hábito en el último mes, simplemente le digo a Eric en la mañana, ya leí, ya pasé 30 minutos escuchando tres alabanzas y leyendo tres capítulos. Entonces, y ya es más difícil que se me olvide hacerlo, ¿no? Si realmente rendimos cuentas. Entonces, y estamos en una guerra, no en una pelea con reglas, el enemigo juega sucio. Entonces, tenemos que hacer, echar mano de todas las herramientas para poderlo hacer, ¿verdad? Utilizar ese sistema de palanca, ¿verdad? Para que más personas lleguen a nuestra iglesia con esta nueva cultura, ¿ok? Esos dos elementos que queremos tener. Entonces, esos son los, el calendario, la nueva cultura, y seguimos. Ahora, entonces, si no hay ninguna duda, sería lo siguiente. Así es, así es. Entonces, vamos con lo que sigue, si no hay una duda específica. O sea, obviamente, como algunos ya dijeron, pues va a haber a veces un poco de dudas y todo, pero se va a grabar. A veces, como dice Pablo, al hacer el cáliz, ¡ah, ya entendí lo que estabas explicando! Porque en teoría no todos se entienden, pero ya después, implementando el trabajo, pues se va entendiendo más. Además, lo vamos a subir después para futuras referencias y repaso. Adelante, Raúl. ¿Lo de rendir cuentas va a ser con los disipuladores o cómo sería ahí? Eso lo vamos a ir viendo. No se preocupen. Ahorita lo vas a entender al explicar estos niveles de manera individual, ¿va? Muy bien. Pues vamos con el primer, pues no el primer nivel, porque no es nivel, es nivel cero. El asistente. Lo único que requiere, pues que llegue a la iglesia, que llegue a un grupo pequeño. Pero sobre todo estamos hablando de la iglesia el domingo a las 10, porque queremos darle un regalito de bienvenida y un Nuevo Testamento. Un Nuevo Testamento de los Gedeones. Estamos buscando un contacto. Hay una, el pastor de la iglesia más evangélica, más grande. Y no nada más evangélica, sino no carismática, no emocional, sino evangélica en el sentido de buena doctrina como nosotros. Es la iglesia más grande de Estados Unidos de las evangélicas, incluyendo las carismáticas. Tiene más de 100 mil personas que se congregan cada domingo con ellos. Y el pastor recibió a Cristo porque alguien cuando estaba en la universidad le regaló una Biblia del Nuevo Testamento de Gedeón. Y con ese pequeño Nuevo Testamento de Gedeón empezó a leer y solito cuando llegó a Efesios, creo que Efesios, al estar leyendo la Biblia, él entregó su vida para ser salvo y mira el nivel en donde está ahora. Entonces, el primer regalito queremos darle, pues a lo mejor, pues una taza de café. Ustedes que han llegado a nuestra iglesia y han recibido regalos saben a lo que me refiero, pero también queremos incluir un Nuevo Testamento. Para subir de este nivel y entrar al primer nivel, pues es ser salvo, es recibir a Cristo. El momento que recibe a Cristo entra a nivel uno, el nivel de creyente, es cinta blanca, es lavado, es puro y le vamos a dar una playera blanca. No sé, algo que diga soy una nueva criatura, algo así como las frases chidas como el bautismo, conoce el nuevo yo, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Y hacer algo, playeras cada nivel, tener algo padre que diga, pero también el logo de la iglesia. Entonces, le vamos a dar una playera y tiene el beneficio de desayunos gratis domingos en la mañana. Eso es, claro, tendrás que llegar a las 10 cuando se sirve, no se te va a guardar tu desayuno gratis. ¿Verdad? O sea, tú tendrías que llegar a las 10 para disfrutar de tu beneficio, si no, pues no pasa nada, pero es un beneficio que tienes. Nunca tendrás en este primer nivel que pagar por tu desayuno. El domingo, en la mañana, lo vas a tener gratis. La responsabilidad, ¿qué se espera? Pues obviamente por recibir a Cristo. Y simplemente que asistas. Solo tu único trabajo como creyente es que asistas a la iglesia fielmente. Y por eso cada nivel tiene sus beneficios, tiene sus incentivos, ¿ok? También tiene sus responsabilidades. Si no cumples tu responsabilidad, pues pierdes los beneficios. Obviamente no vas a perder el rango de creyente, no vas a perder tu salvación. Esa no te la vamos a quitar, ni nos vamos a pedir que nos regreses la Biblia del Nuevo Testamento. Claro que no, pero no vas a tener desayunos gratis entonces. Ese es el beneficio. Entonces, queremos un beneficio constante en cada nivel que se puede perder. Es parte del incentivo. Ahora, escuchen, no es castigo. No hay que verlo de forma negativa el que pierdes tu beneficio. Mis hijos, por ejemplo, si llegan a no poder pagar su mensualidad, pierden algún beneficio. No te dan ciertas cosas. O sea, está bien, no pasa nada. No están siendo castigados. Simplemente es parte de. No estás cumpliendo el rango de nivel uno. Pues entonces no recibe los beneficios. No pasa nada. Cuando empiezas a cumplir, pues lo vuelves a ganar y ya. El descenso es que tú faltes tres veces en un mes. Si tres de los cuatro o cinco domingos no llegas, pues no estás asistiendo fielmente. Por lo tanto, no tienes desayunos gratis. Hasta que asistas tres veces en un mes, entonces vuelves a ganar tu desayunos gratis. Así va a ser cada nivel. ¿Sí se va entendiendo? Más o menos el sistema. Ahora, queremos graduar y por eso también lo estamos haciendo así. Para que haya graduaciones. A cada rato, graduaciones y celebrar y hacer que se sienta bien. Ah, mira, pues voy por la siguiente. Si quieres graduar el primer nivel, necesitas tomar descubrimiento y si se te aplica, pues bautizarte. ¿Ok? Tomar la clase de descubrimiento y estar bautizado. Eso te gradúa del primer nivel y entras al nivel dos. El nivel de naranja. O sea, miembro, eres un miembro de la iglesia. Tus responsabilidades se acumulan, son los anteriores. Se espera que asistas fielmente a la iglesia, pero no nada más eso. Se espera que asistas fielmente ahora a un grupo pequeño. Tienes que empezar a asistir fielmente a un grupo pequeño. Los beneficios, pues en primer lugar te vamos a dar una playera naranja. Que a lo mejor diga, soy miembro de una familia increíble. Algo así, algo chido. Te vamos a regalar una Biblia. ¿Cómo ves? A todos los que llegan a ser miembros ahora, les vamos a regalar una Biblia, un cuaderno y una pluma. ¿Por qué? Porque queremos que el cuaderno, pluma y Biblia sea parte de nuestra cultura constante. Siempre estamos en la palabra, siempre estamos anotando y aprendiendo. Y otro beneficio, vas a recibir descuentos. El próximo año vamos a tener por lo menos cuatro retiros. Ya tenemos que empezar a tener retiros y diferentes tipos de retiros. Pues si tú eres un miembro, tienes el 20% de descuento en todos los retiros. Y 10% de descuento para cualquier evento de RIVI, ya sea EJES o ya sea CIMA. 10% de descuento. Oye, eso está padre. Estamos becando. Lo vamos a poner nosotros en tu lugar. Pero es un beneficio que tienes como miembro. Te vamos a dar 10% de descuento a EJES y CIMA. ¿Ok? Hay un descenso. Si no estás, si faltas en un mes, tres faltas en un mes en tu grupo, ¿verdad? Obviamente lo anterior. En el servicio de la iglesia, pues estás y también en tu grupo pequeño. Pero si estás faltando mucho, entonces no estás siendo un miembro realmente presente. Entonces, es de nombre nada más que seas miembro. Vas a perder estos beneficios. Y técnicamente, aunque no se te quita el bautismo, pero técnicamente regresas al nivel 1. Simplemente porque no te estás comportando como un miembro del cuerpo. Es un miembro. Mi pie no se queda ahí todo el día en la cama mientras que el resto de mi cuerpo va al trabajo. Mi cabeza sí duele. No puedo dejar la cabeza en casa e ir a trabajar. Todo mi cuerpo está juntos. Si quieres graduarte del segundo nivel para ir al tercero, pues tienes que tomar nuevos miembros y comenzar a tomar el discipulado 1, que es 1 a 1 las 16 lecciones. Cuando ya tomaste nuevos miembros y empiezas a discipularte, entonces tú te gradúas al tercer nivel, que es discípulo. Discípulo. ¿Cuáles son tus responsabilidades? Las anteriores. Todas las anteriores. Además, ahora tienes cuatro metas del discipulado 1, que necesitas cumplir. Y aquí es donde te vamos a empezar a usar para prospectar a gente, a que ellos se conecten a las presentaciones o que se conecten a un grupo pequeño o algo. Vas a empezar a prospectar. Vas a empezar a invitar a gente. Como dijo Alfonso, las presentaciones es para que cualquier persona, lo que vamos a aprender también en este Vision Fest, hay tres clases de contactos, de prospectos. Está el prospecto caliente, tus familiares, tus amigos, los que conoces bastante bien, tus compañeros de trabajo que conoces y ves todos los días, son los prospectos calientes. Los tibios son los que, ah, bueno, yo lo he visto en el trabajo, sí hemos saludado, nos conocemos, pero no así súper bien, pero sí lo conozco, me conoce, sabemos a veces, por lo menos la cara, aunque no los nombres, pero es tibio. El frío es el que no conoces para nada, no conoces para nada. Lo conociste, tomaste un Uber, empezaste a platicar con él y lo invitaste a la presentación. Ese es un prospecto frío y te vamos a enseñar cómo prospectar y todo eso. Pero esta es la cosa, cuando tú logras que uno de esos prospectos tome la presentación o llegue por primera vez a la iglesia o un grupo pequeño, la primera vez que entra, entra a la lista de seguimientos. Y tú como discípulo vas a empezar otro cuaderno, un cuaderno para puros prospectos. Vas escribiendo los nombres y los datos de cada persona a quien tú logres que haga contacto con la iglesia, que entre a un Zoom de presentación de quién es Dios y por qué necesitas conocimiento espiritual y tratar tu espíritu, empiezas tú a prospectar a gente para que simplemente llegue a la iglesia. Y tienes que por lo menos conseguir uno, nada más uno. Uno a que se conecte a algo de la iglesia cada semana. Ok, nada más uno. El beneficio vas a recibir de una vez tu playera verde porque estás creciendo. Representa crecimiento y vas a empezar a recibir otro nivel de descuentos. 35% descuento en los retiros, 20% a los ejes y cimas, mientras que tú eres un discípulo. El descenso, tres strikes. ¿Qué significa? Que no estás cumpliendo, que estás fallando tu nivel y tenemos que decir, oye, ¿qué pasó? Es un strike, ¿verdad? Una falta. Es como un strike. Y se supone que ya tú en el nivel anterior, tú ya aprendiste a asistir siempre a los grupos pequeños. Tú en nivel uno, ya tú sabes asistir a la iglesia. Entonces, pues tres strikes es que estás fallando como discípulo de ese nivel tres. Entonces, pierdes los beneficios y dejas de recibir el discipulado uno. Eres un miembro, pero no eres un discípulo. Ok, Dios nos ha llamado a ser discípulos, a ser discípulos de Cristo. Un discípulo bíblicamente no es un creyente. Tú puedes ser creyente y no puedes ser discípulo. Según la Biblia, según la Biblia. En Juan 8, nada más tenemos que ir ahí donde dice, sí. Y dijo a los que creían en él, si haces esto, entonces seréis mi discípulo. En Juan, por ejemplo, 15, en esto es glorificado mi padre, en que lleréis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Entonces, un discípulo que no está buscando dar fruto y traer más gente a la iglesia, no es un discípulo. Y hasta ahora, en todos mis años de pastor, hay muchas veces, tenemos discípulos que no están haciendo nada por traer otra gente a la iglesia. La verdad, estamos engañándonos, porque ni siquiera estamos cumpliendo el requisito bíblico para ser un discípulo. Y eso es estar dando fruto. Entonces, queremos implementar, animar. Tú necesitas estar prospectando, llevar una lista de seguimiento. Oye, ¿qué te pareció la presentación? ¿Ve la necesidad de las cosas espirituales? Bueno, te invito a que te conectes y sigues haciendo el seguimiento. Ya lograste que tomara la presentación. Ahora puedes trabajar encima de eso y animarlo a que sigan, o sea, seguir trabajando hasta que llegue a recibir a Cristo. Bueno. La graduación. Ya. Ya. No quiero estar en nivel tres, quiero nivel cuatro. Perfecto. Tienes que haber llegado a cumplir o terminar la lección nueve. Ok. Tienes que pasar un tiempo en este nivel de discípulo. Aprendiendo. Aprendiendo. No queremos ponerte a trabajar demasiado pronto. Dentro del discipulado bíblico se ve el peligro de involucrar a gente demasiado rápido en hacer cosas. El problema es que no está aprendiendo, desarrollando la relación como debe con Cristo. Y cuando viene la prueba, reprueba. Entonces, queremos que pases nueve lecciones de enfocar, en aprender y desarrollar tu relación con Dios bien. Tienes que empezar en primeros pasos, porque primeros pasos está diseñado, que terminando la lección cinco del discipulado uno, tomes primeros pasos. Y si quieres graduarte como discípulo, aparte de eso, pues es empezar a participar. Oye, Alfonso, anótame. Yo quiero servir en tu área. Pablo, anótame. Eric, anótame. Yo quiero empezar a servir de alguna manera en la iglesia. Participar. Es la tercera meta del discipulado uno. Establecer al creyente en la estructura de la iglesia. Que empiece a participar en la iglesia. Eso es el nivel cuatro. Primero, colaborador. Ahora eres un colaborador de IBBIMX. Tú eres alguien que estás sirviendo, participando en servir. No ministerio. No estás enseñando palabra de Dios a nadie, pero estás sirviendo. Estás participando. Estás tocando un instrumento. Estás cantando. Estás mostrando a alguien a su asiento. Estás trayendo de comida. Estás trabajando en algún área de servicio. ¿Cuáles son las responsabilidades de los que están en nivel cuatro? Que es azul. Recibes una playera azul. Porque vas a estar ahora. Vas a ser la cara de la iglesia. Todos van a relacionar la iglesia contigo. Por eso ahora estamos cambiando un poco. Porque antes cualquier persona podía servir en la iglesia. Ni siquiera tenía que estar siendo discipulado. Sin embargo, eres la cara de la iglesia. Si tú traes una jeta y eres edecán y estás con tu mala cara o todo así mal, pues la gente no se va a sentir bienvenido. Tú vas a afectar vidas. Afectar vidas. Tú representas a la iglesia. Pues necesitas por lo menos haber empezado a tener el discipulado. Haber aprendido de Dios. Empezar a comprometerte en crecer en tu vida espiritual. ¿Para qué quieres hacer cosas para Dios? Si no estás aprendiendo de Dios. No puedes tomar el tiempo de sentarte a los pies de Cristo para aprender. Pues ¿para qué vas a estar haciendo algo para Él? Primero aprender y escuchar. Y luego hacer. Primero tienes que ser la clase de persona que Dios quiere. En un discípulo. Y luego entonces puedes empezar a participar y hacer cosas. Ah, caray. ¿A dónde me fui? ¿Por qué me fui hasta allá? Órale. Estaba tratando de brincar de verde a azul y no me sé. Me fui mucho más. Ok. ¿Se entendió eso? Ok. Entonces, colaborador está cumpliendo todas las responsabilidades anteriores. Se van acumulando. Además, pues está participando en algún área de servicio. Obvio. Y aquí debe de aprender a empezar a ser fiel en su ofrenda. Ok. Debe de empezar. Porque en la lección 10 se enseña la mayordomía. Entonces, si tú no estás aplicando lo que aprendes, ¿para qué vas a hacer? ¿Para qué vas a hacer algo? Entonces, es empezar. No te vamos a rendir cuentas necesariamente al nivel que los demás, pero tienes que empezar. Tal vez no siempre, pero empezar. Y se espera que tú ayudes a conseguir tres prospectos semanales. Tienes una lista de seguimiento. Estás trabajando esa lista de prospectos que se conectan a las presentaciones que ofrecemos de lunes a sábado. Todos los días. Y el domingo, pues la presentación es la iglesia. Que lleguen a la iglesia. Entonces, de lunes a sábado siempre habrá una presentación. 45 minutos en la noche. Porque es importante las cosas espirituales y Dios. Y nada más consigue que tres se conecten a un grupo pequeño o una presentación. Es todo. Los beneficios, pues recibes la playera azul. Porque eres la cara de la iglesia. Y el logo de la iglesia es azul cielo. ¿Qué otro beneficio? Pues te damos el privilegio de ser la cara de la iglesia. Y participar en algún área de servicio. Además que te vamos a ofrecer descuentos para los retiros. Ahora tienes 50% de descuento. Y para Rivi, Cimas y Ejes, 25% de descuento. Si vas, si no vas, pues no pasa nada. Simplemente no lo disfrutas. El descenso igual tres strikes. En alguna responsabilidad, ¿verdad? Porque ahora no nomás se trata de que hagas el trabajo. Sino que tienes que tener la actitud de siervo. Si tienes una mala actitud, pues es un strike. Entonces, vamos a tres strikes. Y, pues, desciendes de nivel. Ahora eres un discípulo. Estás aprendiendo todavía. Pero simplemente no estás listo. Dice, es que tengo que faltar. Porque mi mamá, pues, se enfermó. O algo. Hey, justificable. Te lo entiendo. Pero al no estar en tu área de servicio, aunque sea justificable, estás fallando. Y aunque no falles, simplemente no puedes dar lo que se necesita para ser un colaborador. Es todo. No lo veas como disciplina. Si bajas de rango porque no estás cumpliendo. No estás. No podemos contar contigo. ¿Cómo vas a servir si no podemos contar contigo? Bueno, entonces, simplemente no verlo como disciplina o falla. Simplemente estamos diciendo, faltar no puede servir si no estás. Punto. Eso es todo así de fácil. No podemos contar con tu presencia. Pues, está difícil que sirves. ¿Ok? Ojalá que van entendiendo. Queremos cambiar y tener un ambiente edificante. No de castigo. No de opresión. No, no de que me bajó de rango. No, te bajaste el nivel porque no tienes suficiente, no cumples suficiente con lo que se requiere del nivel 4. Es todo. No pasa nada. ¿Quieres el nivel 4? Pues, tienes que cumplir el nivel 4. No puedes. Es que está justificado. Está bien. Pero no estás cumpliendo. No estás llegando. Entonces, pues, estás cumpliendo a nivel de 3. No pasa nada. ¿Sí? Queremos cambiar toda esa actitud negativa que muchas veces se maneja en el ministerio y en la iglesia. La graduación. Quieres subir a ser líder de la iglesia de IMX. Ser un ministro, pues, necesitas terminar primeros pasos y obtener un discípulo. Tener un discípulo. Que estés disipulando a otra persona. Entonces, tú entras al nivel de ministro. Y hay 4 niveles de ministro, de líderes. ¿Ok? 5-1, 5-2, 5-3, 5-4. 5-1, el discipulador. Es el primer nivel. El nivel más básico del líder en la iglesia es alguien que está ministrando la palabra de Dios uno a uno a otra persona. ¿Cuáles son tus responsabilidades? Pues, todo lo anterior. Además, tener por lo menos un discípulo. Y estar ahora, este es el pico. Este es el pico de seguimiento. Los discípulos necesitan estar prospectando y tener 5 prospectos de seguimiento. 5 que se añaden a tu lista. El deseo, hermanos, es que tengas 4 libretas llenos de nombres, de prospectos, a quien puedes siempre, en todo día, en todo momento, estar buscando, invitar y trabajar. Eso es la idea. Es la idea. O sea, como pastores, no podemos estar pensando en todos estos prospectos nuevos. Estamos, puedes apalancarte nosotros. Oye, puedes hablar con él. O así, mira, ahorita tengo el pastor líder. Él te puede explicar o invitar o algo así, ¿no? Estamos para que te apalanques de todos los que están arriba. Pero esto es lo que se espera. Un discipulador, por lo menos tiene un discípulo, y está prospectando de forma ejemplar para jalar gente nueva de afuera para que lleguen a la iglesia. Y aquí sí, si tú no estás diezmando, mínimo dando 10%, 10% para arriba. Si por lo menos no estás dando 10%, tu diezmo fielmente, que en la Biblia no veo a, o sea, ese es el compromiso fuerte que se ve en toda la Biblia, no puedes disipular. Está bien, no pasa nada. No pasa nada. Tú puedes ser un excelente colaborador, estás sirviendo, estás participando, pero si quieres ser un líder, tú tienes que poner el ejemplo. Y tienes que ser fiel. Y a cada rato vamos a pedir rendir cuentas, que tú estés obedeciendo la palabra de Dios en ser dador, ser generoso. ¿Por qué? Porque en el discipulado uno, el discipulador reproduce quien es en otros. Y no queremos reproducir gente tacaña, gente que no es generosa, que no es amable, que no es fiel y leal a Dios. La Biblia da demasiado, es más, creo que escuché, Jesús habló más del dar que cualquier otro tema. Entonces, creo que es importante. Y ahí está tu corazón, donde está tu tesoro, está tu corazón. Si tú no estás dando Dios algo, algo de tus ofrendas, por lo menos el 10%, quiere decir que tu corazón no está en las cosas de Dios. No pasa nada, puedes servir, pero no te vamos a poner a ser líder. No puedes enseñar la palabra de Dios a alguien más. Los beneficios, te vamos a dar un regalazo, pero un regalazazazo. Una Biblia Thompson. Yo no sé si conoces suficiente eso para valorar algo así, pero no hay mejor Biblia en el mercado. Tiene una cadena de referencia para que puedas entender. Tiene márgenes donde puedes escribir. Es una súper herramienta para enseñar la palabra de Dios y lo mereces. Eres un discipulador. Tú eres un maestro de la palabra ahora y queremos darte la mejor herramienta para hacer ese trabajo. Eso no es poca cosa. Creo que cuesta como dos mil pesos una Biblia Thompson. Entonces te vamos a regalar una Biblia Thompson y tienes 30% de descuentos en todos los eventos de Revy. Este es el mayor porcentaje de descuentos que puedes obtener ya. No tienes descuentos retiros. ¿Por qué? Porque tú ya eres ministro. Tu mentalidad ha cambiado. Tú no estás buscando no pagar. Estás buscando cómo. Pero todavía hay algo de incentivo de descuento a ejes y cima. Ahí sí. ¿Por qué? Porque queremos que vayas. Estás en primer nivel de liderazgo. Queremos que sigas desarrollando ese liderazgo yendo a estos eventos porque te cambia la vida. El descenso, igual. Tres strikes de cualquiera que no cumplas. Y también falla de carácter. Como digo, no puedes tener una falla de carácter y ser un discipulador. Estás reproduciendo mal carácter en alguien más si lo haces. Ok. ¿Quieres graduarte? Al siguiente nivel del liderazgo, pues es terminar tres fases de discipulado dos. Terminas tres fases de discipulado dos y has terminado una fase de hijos de trueno. Y has inaugurado un grupo pequeño. Ya sea casa amistad, ya sea estudiamos la Biblia, algo, algún grupo pequeño. Entonces, te puedes graduar a ser reconocido como maestro de la IBVIMX. Tú eres un maestro. ¿Cuáles son las responsabilidades? Todos los anteriores, más, ya estás liderando un grupo pequeño. Y puedes, no tienes que ser el encargado de un ministerio, como el equipo Ampitrion, o como jóvenes, o como administración, pero estás participando en el liderazgo en un área de ministerio. Pero por lo menos estás liderando un grupo pequeño. Y aquí viene algo nuevo. Perdón, me brinqué algo en discipulador. Sí, me brinqué algo de discipulador. Tienes ahora una lista de discípulos. Empiezas una nueva lista. Aparte de la lista de seguimiento, tú empiezas a una nueva lista. Lista de discípulos. Ahora, los de seguimiento tienen la responsabilidad de llevarlos de nivel cero a dos. ¿Ok? Ya una vez que es un discípulo, tú estás como el que daba seguimientos con esa persona, pues le sigues echando porras. Pero ahora hay alguien que se encarga de un discípulo, y eso es el discipulador. ¿Ok? ¿Se entiende? El colaborador empieza a llevar una lista. No, perdóname. No, 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 ninguna lista. Sigue con la lista de seguimientos. Muy bien. El maestro empieza una nueva lista. ¿Ok? Entonces, el discipulador tiene una lista de discípulos y su lista de seguimientos. El maestro ya no tiene una lista de seguimientos. Claro que si puedes, pues debes de intentar. Pero no es lo importante. Por eso, todos los primeros cuatro niveles, estás haciendo seguimiento. No, hasta el primer nivel de líder, ¿verdad? Discipulador. Estás con seguimientos, 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 seguimientos. Entonces, una vez que llegas al rango de maestro. Ah, caray, ¿qué estoy haciendo? Oh, uno más. Una vez que llegas al nivel de maestro, ya no es forzoso el seguimiento. Por eso estamos dividiendo el trabajo. Ahora se está repartiendo trabajo de evangelismo a otros que no tienen el nivel de hacer otras cosas. Se pueden dedicar a eso. Pero el maestro ahora va a empezar una nueva lista. Lista de colaboradores. Quienes están sirviendo en la iglesia. Entonces, uno que está en nivel cuatro, tiene un discipulador a quien rendir cuentas y tiene un maestro a quien rendir cuentas. Porque está participando en un maestro. Tiene dos personas a quien está rindiendo cuentas. Y eso es lo recomendable. Que siempre tengas dos personas a quien rinda cuentas fuera de tu cónyuge. Si quieres, tu cónyuge también está bien. Ese es el tercero. Pero siempre recomiendan tener dos personas a quien rindas cuentas. Y lo vas a tener desde que estás en el cuarto nivel. Eso está chido. Eso está chido. Entonces, ahora tú como maestro estás encargado de los que están sirviendo y participando. También tienes liderazgo ministerial. Tú estás liderando un grupo pequeño. Tú estás liderando algún área de ministerio. Tú te puedes encargar de un área de ministerio. Por lo menos participar y ser líder. Beneficios. Tienes tu playera café. Tienes ministerio público. Tú puedes dar descubrimiento. Tú puedes dar las presentaciones en las noches. O sea, tú vas a ser un maestro. Y parte de llevar a cabo ministerio público. Además, trato VIP. ¿Qué significa eso? Quién sabe. Podemos tener muchas cosas y tú vas a tener trato VIP en cuanto a beneficios, en cuanto a cualquier cosa. Porque eres un maestro. Y se debe de tratar a los maestros de la palabra con mayor honor. Es lo que dice 1 Timoteo 5. Los ancianos, dice, reciban doble honor. Especialmente los que enseñan la palabra. Y eso es lo que haces en el nivel 5. Estás enseñando. Te vamos a agregar al grupo de Ribi. Cuando llegues a este nivel. Bueno, hay un grupo de chat en WhatsApp de todos los líderes de Ribi. Te vamos a agregar a ese grupo de chat. Para que estés más conectado con Ribi. Para que estés informado de las cosas de lo más alto. Y ahora, de aquí en adelante, eres considerado parte de la directiva de la IBI-MX. Ya formas parte de la directiva. Esa está reemplazando la palabra staff porque se usa staff para todo. Entonces, queremos que sea una palabra especial. La directiva de la IBI-MX. Ahora descenso. Igual. Tres strikes. Estás fallando. Necesitas tres llamadas de atención. Tres faltas. Tres cosas. Pues cualquier tres strikes. Además de falla de carácter. Tienes desde aquí. Pues tienes que cumplir con cualidades de carácter. Que la gente diga. Es una persona ejemplar. Ok. ¿Quieres ahora formar parte de los oficios oficiales y bíblicos del pastorado. O del ministerio en la iglesia? Pues quieres graduarte. Hacer un diácono. Tienes que concluir disciplado dos. Y concluir cuarta fase de hijos del trueno. Ser aprobado como diácono. Es posible que no tienes que concluir. Vamos a ver. Por lo menos tienes que haber avanzado unas fases más. Lo vamos a checar. Pero estás cumpliendo. Tienes que cumplir las cualidades de carácter. Los requisitos de un diácono. Si quieres ser un diácono. Y si eres aprobado como diácono. Te gradúas de maestro a diácono. En el primero Timoteo tres. Viene una lista de cosas. Que el hombre tiene que cumplir. Y aún su esposa tiene que cumplir. Para ser considerado diácono. ¿Cuáles son las responsabilidades? Todas las anteriores. Más. Ahora eres parte de la dirección de la IBMX. Estás ayudando a dirigir la IBMX. Vas a estar incluido en la estructura de liderazgo. Para dirigir la IBMX. Encargarte de la administración. Encargarte de algún área. De ministerio. De la estructura. Tú estás dirigiendo con nosotros. La IBMX. Tú vas a llevar ahora. Una lista de ministros. Una lista de todos los ministros. Tú puedes. O sea. Digo. Perdón. También tu responsabilidad. Servir a los pastores. En lo que necesiten. Es lo que enseña la Biblia. Estás para servir a lo que necesitemos. Desde. Oye. Cuida a mis hijos. Quiero llevar a mi esposa. Por favor. A cenar. Y tratarla de especial. Puedes cuidarlos. Por favor. Sí. Aquí estoy para servir. Ok. O voy a estar afuera. Vamos a estar afuera. Puedes tú predicar. El domingo en la mañana. Sí. Estoy para servir. Las responsabilidades de un diácono. Los beneficios. Vas a recibir. Una playera morada. Para identificarte. Identificarte. Formarás parte. La directiva. De la IBEVIMX. Y te vamos a dar. Un por ciento. De todas las ofrendas. Que entran. A la IBEVIMX. Un por ciento. Entre más crece la iglesia. Entre más se da. Pues más recibes. Pero un por ciento. Es justo compartir. Parte de las. De las cosechas. Contigo. Yo sé que nos suena como mucho. Pero caray. Pues ahorita en este nivel. No sé qué hacer. Tenemos que pagar renta. Tenemos que pagar cosas. Pero quién sabe. Quién sabe. Y recuerden. Todo esto. Es algo que vamos a empezar a implementar. Y tenemos seis meses. Para que el próximo Vision Fest. Que va a ser en junio. La primera semana completa. De junio y diciembre. Siempre va a ser Vision Fest. Pues a lo mejor se modifica algo. Nos damos cuenta. No manches. Esto suena chido. Pero qué mala idea. Ya nos dimos cuenta. Que esto no estuvo de lo mejor. Está bien. Vamos a ser flexibles. Somos enseñables. ¿Por qué? Siempre estamos aprendiendo. Un líder nunca deja de aprender. Pero yo quiero ofrecer un incentivo. Que vale la pena. Un por ciento de las ofrendas. Además de darte una ofrenda. Cada Navidad. Una ofrenda especial. Cada Navidad. El descenso. Ya no son tres. Son solo dos. Porque también dicen. Primera Timoteo cinco. Son dignos de doble honor. Pero también tiene doble juicio. Doble exigencia. ¿Por qué? La graduación. Ok. Esto está equivocado. Y no lo cambiamos. Sí. Eso está mal. ¿Qué era la graduación? Ayuda a Mary. No es la inauguración de una nueva iglesia. DVD. Puede ser aprobado. Como pastor. Por lo menos. Híjole. No me acuerdo dónde está la lista. Pero para no perder tiempo. Pues tiene que ser aprobado como pastor. Definitivamente. Y entras al cuarto nivel de liderazgo. Pastor o misionero. La responsabilidad es todas las anteriores. Además de que necesitas tener una comunicación constante de visión. Tú nos ayudas a estar constantemente capacitando. Constantemente llevando la directiva de la IBI-MX. Tú también participas en tener una lista de ministros. Y eres partícipe de la directiva de algún campus. Alguna iglesia. De las que vamos a empezar. Los beneficios. Pues obvio vas a recibir la playera cinta negra. Playera negra. Y vas a recibir tres por ciento de las ofrendas que entren a la iglesia. Tres por ciento. Ahora tú puedes empezar. Tú puedes. Es un beneficio. Tú puedes empezar a ser pastor de un campus. O sea. Lo que queremos trabajar un futuro. O es empezar otra iglesia autónoma. O un campus. Una iglesia satélite. Es como una extensión de la IBI-MX. En donde recibirían o se escucharían a mí como pastor líder predicar. Y simplemente digamos Alfonso. Y si yo quiero encargarme de un campus. Empezar una iglesia en la alcaldía de Gustavo Amadero. Pongamos. Y Alfonso se va a dedicar a pastorear a la gente. Y lo único es. Yo voy a estar predicando en video. Para que él no tenga que estar pensando. Es lo que los pastores de campus van a estar haciendo. Es pastorear en toda la iglesia. Solamente la predicación los domingos. Se gasta como veinte horas cada semana. Solo hacer y preparar el mensaje. Una presentación de alto nivel. Eso es mi trabajo como pastor líder. Yo voy a estar enfocándome en crear el mejor contenido posible para la iglesia. Espero que así se están sintiendo con las series que hemos estado viendo. Sus vidas. Recibir un contenido que está cambiando sus vidas. Ese es mi trabajo principal. Sería ya. Llegaría a ese punto. De hacer ese trabajo. Como ves, estamos repartiendo todo el trabajo de la iglesia entre la mayor cantidad de gente posible. Y reservar a los más altos para lo que nada más ellos pueden hacer. Y no yo ponerme a hacer cosas que otros pueden hacer. Porque entonces estamos repitiendo nada más. Entonces, el que es pastor puede llegar a encargarse de un campus entero. Ese es el beneficio que tiene. Un beneficio que tiene. Y también, aparte del 3% de las ofrendas cada domingo. Es porcentaje. Entonces, si entra poco, pues recibe poco. No es un salario. Es 3%. Y además, ofrendas navideñas cada navidad, una ofrenda especial como los diáconos, pero también en sus cumpleaños. Van a recibir una ofrenda especial cada vez que cumple años o alguien de su familia. Si tiene hijos, sus hijos también reciben una ofrenda especial de cumpleaños en sus cumpleaños. Y puede ser candidato a ser misionero. Y un misionero, pues hace todo esto en otra cultura que ni conoce. Y tiene que empezar en cero en conocer un idioma a veces nuevo o cultura nueva. O sea, descenso, dos strikes, pues ya, te desciendes. O tal vez te eliminas totalmente de nivel 5. Ya no puedes ser un ministro. O tal vez puedes nada más llegar a ser hasta cierto nivel de líder. Tal vez un discipulador, si te restaura. No sé. Son casos bíblicos, casos extremos. No quiero tratarlo ahorita como si fuera parte del sistema normal. Este es el sistema normal. Además, para más incentivos, queremos dar un bono cada Vision Fest. Esos son premios especiales por trabajo extraordinario. Y te vas a ganar una cena de lujo conmigo, el pastor líder, y con el director de Rivi. Así es, vamos a empezar a partir del próximo Vision Fest a invitar a Brian a que él venga cada seis meses a nosotros y disfrutar juntos. Y además, un reconocimiento ante todos, una medalla y un diploma. Simplemente para decir, bravo, bien hecho. Estamos orgullosos de ti, que te sientas bien padre. ¿A quiénes se los va a dar? Aquí están los tres premios. El premio de prospección. El premio al miembro que más personas introdujo a la IBVIMX en el semestre. Ya sea, nada más se conectó alguien a la presentación. O asistió una vez el domingo. Asistió una vez a un grupo pequeño. Ya, eso es un prospecto. Y el que más gente trae a presentarlo a la IBVIMX va a recibir un premio. Este premio especial, el premio de prospección. El premio al miembro que más creyentes, porque no nada más trajo a alguien a la presentación, pero se puso a hacer el trabajo seguimiento. Hasta el momento de poder ayudar a entrar al primer nivel, es recibir a Cristo. No forzado, obviamente, trabajar de una forma en donde sabes, genuinamente recibió a Cristo. Y la persona que más personas llevó al momento de recibir a Cristo, pues ese es el premio de seguimiento. Está haciendo un excelente trabajo de seguimiento. Y el premio de membresía, pues es como dice, es para el miembro que más nuevos miembros trajo a la IBVIMX. Llegaron a tomar su decisión de ser miembro, bautizarse, lo que sea. Entonces vamos a dar premios sencillos como, bueno, no sencillos, algo chido, pero es padre, ¿no? Recibir una medalla de reconocimiento por tu trabajo y una cena de lujo que te vamos a dar. Y cuando estoy hablando cena de lujo, yo estoy hablando de Tony Romas, yo estoy hablando de unas costillas Baby Back. No puede ser más lujoso que eso. El quintonil. ¿Eh? El quintonil. Ok, Gloria, tú pagas y es el quintonil. Muy bien, gracias, Gloria. Vamos a ver, se va a ir determinando. El chiste es algo especial, ¿ok? No que va a ser al lugar más caro, pero va a ser una cena especial, muy especial. Pero hay un cuarto premio. No, y eso es para el discipulador que tuvo algún discípulo ganador. Eso es, significa que está haciendo un buen trabajo con estos discípulos suyos, de que los está motivando, se está cumpliendo los objetivos de este sistema, porque tú estás haciendo excelente trabajo de, vamos a regresar aquí a los objetivos, de crecimiento, de crear un ambiente edificante, le estás enfocando su mentalidad, haciendo un seguimiento profesional, y por lo tanto, pues claro, hay un incentivo también para ti al hacer ese trabajo. Tú también eres, vas a estar ahí en recibir el premio. Si uno de tus discípulos recibe uno de estos tres premios, tú como discipulador automáticamente también recibes el premio. ¡Qué padre, ¿no? Me gusta, me gusta esa parte. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta o duda de lo que hemos visto de este sistema hasta ahora? Perdóname, nos pasamos como media hora. No era lo que yo quería o planeé. Discúlpame. Empezamos un poco tarde por ser la primera vez. Mañana empezamos a las nueve, digo ocho, sí o sí, el que esté o no. Te animo a que te conectes desde antes. Y procuramos terminar a las nueve, pero es toda la introducción y cada nivel, son ocho niveles, pues está un poco difícil hacerlo dentro de ese tiempo. Y quería ser claro, no nada más correr con la información y dejarlos así, de que no entendí nada. Pregunta. Si alguien desciende, o sea, por ejemplo, ya pasó por el nivel donde, digamos, le regalaron su Biblia. Si desciende, ¿hasta dónde desciende y a poco se va a volver? O sea, si ya una primera vez, ya eso ya no se vuelve a hacer o cómo sería? No sé la pregunta exacta. Por ejemplo. Obviamente, desciende al nivel en donde está cumpliendo, punto. Ah, ok. O sea, si no, si estaba ya disipulando y deja de disipular, deja de asistir y ni siquiera está participando en un ministerio, ni siquiera está, o sea, sí, siguiendo su disipulado, porque no nada más es el disipulado uno, ni siquiera, si tú no estás en el disipulado dos, no continúas disipulándote, pues ni siquiera al tercer nivel eres ya. Eres un miembro, pero no estás cumpliendo. Y de nuevo, ok, también quiero aclarar esto, y qué bueno que lo mencionas. Quiero aclarar también esto. No vamos a ser legalistas, ok. Este es un sistema, es una guía. Sí vamos a tratar de implementar este sistema de manera eficiente. Claro que sí. Pero entendemos que en todo momento puede haber circunstancias extraordinarias fuera de nuestra capacidad de planear siquiera, y tenemos discernimiento, y también para eso existen los pastores, la directiva para hablar, para considerar los casos, y no queremos que se vuelva un sistema legalista, humanista, en donde nada más estamos enfocados, pero estamos tratando simplemente de cumplir lo que ya dijimos, una mentalidad enfocada en Cristo y el reino de Dios, un ambiente edificante, algo que te motiva a querer crecer y crecer y crecer, y no estancarte, que ahorita tenemos mucha gente bien estancada en su crecimiento espiritual. Queremos producir un crecimiento visible, que haya crecimiento en tu vida y en la iglesia, un seguimiento profesional, te sientes atendido, alguien siempre está cuidando de ti para que tú estés también rindiendo cuentas constantemente. Hay un apalancamiento constante del sistema, pero también de gente. Tienes gente con quien puedes ir y pedir ayuda para que te eche la mano, y pues crear un sistema que produce, que provee incentivos generosos. Y yo sé, tenemos que hacer crecer nuestra iglesia si queremos cumplir con estos incentivos. Yo lo sé, pero yo creo en que si uno da, recibe, y si uno recibe, pues debe dar, y así es recíproco esa generosidad, un ciclo sin fin, y creo que si tú das, pues yo te doy, y tú das más, y yo te doy más, y así todos estamos en este ciclo generoso. Y tratar de crear, pues, cosas incentivos, como en todo, para que queramos echarle y salir de nuestra rutina estancada. ¿Ok? Entonces, no estamos tratando, no vamos a tratar de ser legalistas con esto, no queremos convertirnos en fariseos por esto, queremos cuidar de muchas, muchas cosas. Pero bueno, Patti, tenías la mano levantada, adelante. Sí, buenas noches a todos. En realidad, nada más comentar que me parece una gran idea, algo de gran bendición en quien lo haya iniciado el Señor, me parece muy bueno para que nos anime también como hijos de Dios a dejar la zona de confort, ¿no? Porque, pues, sí está rico llegar y, pues, nada más escuchar, alabarle y olvidar el plan, ¿no? De llevar discípulos, de crecer nuestra familia en Cristo, ¿no? Entonces, me anima mucho, me anima mucho y, pues, manos a la obra. Amén. Gracias, gracias por tu comentario. Gracias. ¿Alguien más? Pregunta, duda o comentario también. Bien, bienvenido. Esto es crear un ambiente edificante, edifica, haznos sentir que estamos haciendo un buen trabajo o algo, si te anima o qué onda. Pues, sí, me anima mucho, anima mucho a seguir creciendo y a ir avanzando. Ojalá que, digo, hubiera sido padre haber tenido esto cuando yo empecé como creyente, pero, pues, está bien, o sea, en algún momento algo así se tenía que empezar y está muy padre. Siento que los beneficios son chidos, o sea, simplemente la pura playera, la Biblia, los desayunos, siento que todo eso está muy padre y, pues, espero yo que se animen a participar. La verdad es que, pues, es innovador. Sí, sí, es innovador y por eso quiero simplemente, espero ver los resultados y si se ven resultados increíbles, pues, la esperanza es de que aún otras iglesias van a querer participar, entrarle y mi deseo, mi legado más grande pudiera ser asegurar que las iglesias de Rivi pueden crecer, no nada más estar al tope de donde están ahorita, 100, 120, 150, sino que se rompe el molde y se rompe el techo de cristal que nos hemos puesto y podemos ser iglesias más grandes porque está repartida la obra. No nada más unos cuantitos están fregándose, haciendo todo, sino que se reparte donde más gente participe y entre todos. Se trata de ser discípulos de Cristo, hermanos, y un discípulo verdadero es alguien que da fruto y ayuda a extender el reino de Dios. Meli. Ay, perdón. Pues, mira, la verdad a mí lo que me gusta mucho es la parte de que ya a los que están como misioneros, como pastores, tengan ese apoyo, aunque ahorita parece muy poquito, pero poco a poco, y pues también tener presente esa parte de que no nada más tenemos el compromiso de estar ahí, sino de apoyar para que ellos tengan eso que merecen porque trabajan muchísimo, como lo acabas de decir, que esos poquitos que se chutan todo el tiempo, ¿no? Todo y creo que merecen eso, que es lo bíblico, lo que debe de ser y que ellos no estén todo el tiempo con todo, sino que seamos, pues, un equipo, ¿no? La verdad, sí, eso me agrada. Digo, qué bueno que ya se pueda empezar a hacer y pues también echarle ganas con las ofrendas. Y también quería saber si no hay recíproco para ir por mi desayuno. ¿Sí? No hay retroactivo, no hay retroactivo que diga para ir por mi desayuno. Me dan mucho. ¿Llegas a las 10, Meli? El de 5 años. Pero llegó, pero llegó. ¡Qué chistoso! Pues mira, te voy a decir esto, yo te pongo el desayuno por los próximos dos semanas y llegas a las 10, ¿eh? ¡Qué chistoso! Muy bien. Gracias por tu comentario, Meli. Eric. Sí, rápido, porque tengo 13%. Sí me escuchan bien, ¿verdad? Sí. Ok. Este, nomás, sí, lo único que quería decir es que me fascina todo, todo, todo esto que se está construyendo y simplemente quiero decirles de una vez, de una vez no esperen ganarse en el primer Vision Fest después de este, los bonos. No esperen ser excelentes prospectadores, excelentes edificadores, excelentes personas de seguimiento o entender este sistema al día de hoy. Si tú no entendiste nada que se acaba de hablar, vas por buen camino porque al menos estuviste. Y creo que esa es una clave, 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 clavecísima que a mí me hubiera ayudado si me hubieran pintado exactamente cómo iba a ser desde un inicio, vas a apestar en probablemente todo, cada una de las responsabilidades al inicio y eso que sea de ánimo de que todos los errores, la única manera de salir mal es darte por vencidos. Es no hacerlo. Es la única manera de salir mal de esto, es darte por vencido, no hacerlo. Entonces, sí o sí vas a crecer si estás semana tras semana aprendiendo y cometiendo errores nuevos. Y les animo, digo, el quiso es tener un ambiente edificante, entonces les animo a que si ustedes tienen, si eres discipulador y tienes un discípulo que cometió un error o alguien que estás capacitando y hizo algo mal, mal un seguimiento, mal una edificación, tener un lenguaje edificante y en vez de decir qué menso eres, decir, wow, muy bien, pero vamos a mejorar aquí. Ese es el lenguaje que yo en lo personal estoy tratando de cambiar desde la familia, pero así para absolutamente todo, se trata de tener un ambiente edificante, los servicios los domingos para que cuando llegue una persona nueva diga, no manches, me fascina estar aquí, porque siempre aún en lo malo están edificando lo bueno y lo bueno lo están súper hiper edificando y edificarnos unos a otros. Decir, oye, estás en nivel uno, que yo ya te considero nivel dos. De hecho es... Ajá. Ok, ya mira. Sí, este, entonces... Estás en nivel uno. Prácticamente eso, siempre ver a alguien, bueno, esto ya es como un mindset, ¿verdad? Pero siempre ver a alguien conforme a lo que puede ser, no lo que es en el momento. Entonces, alguien que asistió, tú ya en tu mente lo tienes como creyente. Alguien que es creyente, tú en tu mente lo tienes como miembro. Y si cada discipulador y ministro y todo hacemos eso, aunque estemos cometiendo un millón de errores por semana y estemos aprendiendo, de verdad creo que va a crecer, va a crecer de calidad. Digo, de cantidad, pues depende de Dios, ¿verdad? Pero de calidad va a crecer enormemente esta iglesia. Y normalmente donde hay buena calidad, hay cantidad. Exacto, eso llega eventualmente. Eso llega. Gracias, Eric. Muy bien. William, ¿habías levantado la mano? Sí, ya sabía que lo habías visto, por eso lo bajé. Este, me gusta mucho todo y más porque como que hace que tu mente piense en tus metas futuras, lo que has hecho y como que ves todo el panorama y es muy padre, muy animante, así que eres como avanzar y avanzar y avanzar. Y sí, los beneficios ayudan, pero en mi caso es más como, wow, quiero estar en ese nivel, así como ser mejor o ser más. Pero también como que está padre que es muy, será, creo que será muy difícil como que actuar así como, sí, o sea, de que sí, haces todo lo correcto y no tienes como un buen carácter. O sea, siento que será muy difícil como que pasar los niveles y así. Aunque es posible, pero eso me gusta también. Y ya yo estoy como que pensando en mis prospectos, en mis metas y todo eso. Entonces, me gusta mucho, gracias por todos presentar su parte y todo. Amén, amén, amén. Terminamos contigo, Sergio. Ya es muy tarde y ya me pasé, así que no quiero bañarme más, pero terminamos contigo, Sergio. Sí, ahí me escuchan bien. Bueno, pues la verdad es que, hijo, lo primero es que estoy súper enamoradísimo del Señor. Estoy de la mejor época de mi vida. La verdad, amo a Dios. Ahorita no me quería perder nada. Estoy con broncas con el internet, pero me conecté también por el teléfono. No quería perderme nada. Me quería enojar porque, chinga, dije, no, pues me conecto por el teléfono. Entonces, lo primero que yo siento es un amor inmenso por el Señor y, bueno, y empezar a amar también esta visión. La verdad, a mí se me hace una visión súper, súper, súper padre. O sea, lejos de los premios. Eso es como que la añadidura, la situación del crecimiento, de esa motivación de, o sea, como lo planteas, es cosa así. De verdad es que ya me vi, ya me vi a yo ya como pastor, como misionero. O sea, ya me vi como muchas cosas. La verdad es que me gustó mucho cómo está planteada la visión y la verdad de empezar a amarla. Eso es lo que yo, a mí me va a hacer crecer. Amar cada día más esa visión y echarle todas las ganas, ¿no? O sea, ese es mi comentario. Amén. Ah, qué padre. Y esa es la idea. Quiero cambiar la mentalidad de pensar que pastor es alguien que se encarga de toda una iglesia. No, tú puedes ser parte de la directiva, ser pastor, aunque tú no dirijas a la iglesia. Tú nada más estás encargado de una área de la iglesia. Entonces, yo espero que más gente se aspire. Y al final del día, la meta es esta. Que todos lleguen a ser ministros. Eso es todo. Dios quiere que todos sean ministros, que todos estén enseñando la palabra de Dios a alguien más. Eso es definitivo. O sea, eso sí te puedo comprobar. Está en la Biblia. Es más, si pueden acompañarme. Ahorita lo voy a poner. Pero si quieres nada más sacar tu Biblia para verlo. Pero quiero terminar leyendo simplemente este texto. Lo voy a poner en la pantalla. Híjole. No lo pueden leer, ¿verdad? Está muy chiquito el texto. Tengo que aumentar el texto. Ok. Yo en verdad solo quiero la Biblia Thompson. ¿No es cierto? Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Vean, todos estos son los líderes. Las líderes a fin de perfeccionar a los santos. ¿Para qué, hermanos? Para la obra del ministerio. Para la edificación del cuerpo de Cristo. Eso es para cada santo. Eso es, esta palabra santo es el equivalente de un cristiano, de un creyente. El trabajo de la iglesia es perfeccionar a los santos. ¿Para qué? Ministerio. Todos deben llegar a ser un ministro en la iglesia. Si no estás viviendo fuera de la voluntad de Dios. Pero esa es tu bronca. Pero queremos animar a que todos sean ministros para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que todos, vean, ahí está la palabra. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para que ya no seamos niños, fluctuantes, llevados por doquiera de todo, viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Pero va a ser más difícil cuando tienes a alguien dándote seguimiento. Alguien que está con una lista y tu nombre está en esa lista y tienes que rendir cuentas. Es más difícil que caigas en engaños y artimañas del error que emplean con astucia. Sino que siguiendo la verdad en amor. Y ese es el problema. Ahorita hay muchos que no están siguiendo. Se quedaron. Dice, crezcamos en todo. Crezcamos en todo. Tenemos que seguir creciendo. No podemos estancarnos. Que es la cabeza. Esto es Cristo de quien todo el cuerpo. Y eso es lo que estamos buscando. Un sistema que involucra a todos en la iglesia. Bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. ¿Ves? Edificación. Unos a otros. Que es uno de los mandatos. Edificados los unos a los otros, dice la Biblia. Según la actividad propia de cada miembro. Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y eso es lo que buscamos. Muchas, muchas gracias por escuchar y tomar esta noche. Seguiremos en esta semana, mañana a las 8, jueves a las 8 y la próxima semana igual, lunes, martes y jueves de 8 a 9. Y mañana vamos a estar escuchando algo especial de parte de Eric, que va a enseñar detalles muy padres del sistema. Es muy nuevo para nosotros, pero y él ha estado practicándolo en su trabajo. Así que va a estar compartiendo eso de forma ministerial, mañana a las 8. ¿Sale? Pues eso es todo por nuestra parte esta noche. Espero que les haya animado. Nos vemos mañana, segundo día. Vision Fest. Que Dios los bendiga. Los amo. Los amamos. Y estamos tan agradecidos que se hayan conectado esta noche. Que Dios les bendiga. Adiós a todos. Te amo, Scott. Los amo a todos, familia. Amamos. Adiós. Nos vemos. Buenas noches. Dios les bendiga. Adiós.